Si es, conectarse a una red de uso medido significa que la conexión a Internet tiene un límite de datos asociado, y puede ser útil para controlar el consumo de datos, y evitar cargos adicionales en caso de exceder el límite de datos establecido por el proveedor de servicios de Internet. En Windows, una vez conectado a una red de uso medido, el sistema operativo tratará la conexión como ilimitada para que el usuario pueda acceder a todas las funciones y servicios en línea sin restricciones. Sin embargo, si se desea controlar la cantidad de datos que se usan en una conexión con límite de datos, se pueden configurar conexiones de uso medido en Windows. Para configurar una conexión de uso medido en Windows, sigue los siguientes pasos. Abre la configuración de Windows. Haz clic en Red e Internet. Selecciona la red a la que te quieres conectar. Activa el interruptor para establecer la conexión como medida. También puedes configurar otras opciones, como establecer un límite de datos o permitir que las actualizaciones de Windows se descarguen automáticamente solo cuando estás conectado a una red Wi-Fi no medida. Una vez que hayas configurado la conexión de uso medido, Windows limitará la cantidad de datos que se usan en esa conexión, y te notificará si estás cerca de alcanzar el límite de datos establecido. Además, algunas aplicaciones pueden no funcionar correctamente en conexiones de uso medido, por lo que es importante comprobar que todas tus aplicaciones siguen funcionando correctamente después de configurar la conexión de uso medido.